La cuestión ahora es cuándo. Luego del polémico referéndum separatista que tuvo lugar el domingo y que desató protestas y violencia en Cataluña, el gobierno regional estudia una fecha para declarar la independencia y todas las miradas apuestan al lunes. De acuerdo a lo publicado por el diario El País, los bloques Juntz Pelsica propusieron que la fecha sea el lunes próximo y que Carles Puigdemont, presidente del Ejecutivo Regional, valore los resultados del 1 de octubre y detalle sus consecuencias. Por su parte, hasta ahora Puigdemont no dio más precisiones, salvo que la declaración se producirá en las próximas fechas. El panorama podría cambiar hoy mismo, cuando a las 21 local ofrezca un discurso que declaró que la consulta del domingo es ilegal y no tiene validez, se opone radicalmente a cualquier iniciativa secesionista. El conservador gobierno central en Madrid señaló que respondió con todas las medidas necesarias para contrarrestar el desafío catalán y mantiene reuniones con los líderes de la oposición para alcanzar un consenso en la respuesta a la crisis. ¿Qué sucederá si la región del noreste de España se independiza es una incógnita? Madrid podría intervenir y asumir el control del gobierno de la autonomía o podría declarar incluso el estado de emergencia e imponer la ley marcial.